Yo me vi, o sea, toda la primaria, y una copia. Pero después de eso, ya tengo 30 años tomando todos los días, si no hace 8 años, que me costumo el milicio. Fui con el doctor, le dije, doctor, ¿qué será bueno para el alcoholismo? Me dijo, pues una cirugía, sí, joder. Dije, doctor, ayúdeme, cuando veo todo el día de hora, ella dice, no me la sé, chica. Doctor, rájeme pena, sí que sí. Dije, doctor, bájeme la potencia, sí que sube. O sea, si a tu verdad la potencia excesora se tiene en la mente, el equipo es por encima de la mano. ¡Sato, como viene acá! ¡Salud! Gracias, Pati. Gracias, doctor. Bueno, entonces. Bueno, resulta ser de que esta canción es una de las canciones que le gusta mucho a mi hermano querido, Carlos Lavarrete. Y esta canción la ha grabado todo el mundo, la grabó el maestro de maestros, Valverde Castro, la grabó Benjamín, la grabó Talía, bueno, la grabó hasta el coque morís y no se le olvidó. Y yo la grabó, porque es una canción que yo creo que es muy agradable, la grabó, es un tema bien construido, bien hecho. En el día de una, cantamos esto que dice, ¿cómo va esto? Nos desgastamos como pastillas de jabón, entre las manos, nunca brindamos lo mejor. Y nos cansamos, por darnos siempre metadotas en amor. No me lo callo, escúchate, por favor. Ya no te amo, no es decisión echar a vapor. Ya no he pensado, nadie se ha muerto por el filo de un adiós. Nos oye el aire, tú seguirás viviendo cuando llene el aire, y vas a verte respirando como antes. Nos oye el aire, nos oye el aire, nos oye el aire, y nos oye el aire, cae en la puerta, que no estoy dispensa. Cuando lleno de un deweit而os, la grabó, la tratación se acabe a ver no es necesaria, cuando llene el aire, cae en la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!